Hola, ¿qué tal? Buenos días, vamos con lo más fresco de información en el ámbito estatal, nacional e internacional y comenzamos, veamos cómo reparece Elba Esther Gordillo, reaparece firme, fuerte, así como también muy pero muy contenta, manda un mensaje navideño a todos los maestros y dice que estén preparados porque ella va a estar al lado de ellos y dice que se siente orgullosa de contar con el apoyo de todos los maestros mexicanos. Vamos a escuchar parte de lo que dice Elba Esther Gordillo. La vocación, el cariño y el esfuerzo con que se levantan para forjar el hoy y el mañana de México. Deseo que estas vacaciones les permitan descansar porque muy pronto habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requiere nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical. Que estos días de fiesta sirvan para traer la paz, la armonía a cada uno de los hogares, que puedan disfrutar de sus seres queridos en el amor y la fraternidad, que distingue a la familia magisterial y a nuestra organización. No tengan duda, mi anhelo es este y que mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México. Ahora vamos a observar que dice Protección Civil, está pidiendo a toda la ciudadanía abrigar bien a niños y personas de la tercera edad y está reiterando que este fin de semana va a continuar el frío en toda la entidad veracruzana. Así como también hoy se prevén heladas, sobre todo en la zona alta, allá en la zona de montaña, en lo que es la zona sur y zona norte del estado de Veracruz. Así como también en la zona de Orizaba, hay que extremar precauciones ya que la temperatura va a bajar importante esta noche y madrugada. Y ahora vamos a ver Andrés Manuel López Obrador, dice que se están aplicando correctamente las políticas y que sí va a haber desarrollo económico en nuestro país. Por cierto, en este momento se está llevando a cabo la mañanera, está explicando cuál es la temática de su gobierno para llegar al 2020 con un gobierno estable en las finanzas. Y ahora vamos a ver qué publica el gobernador del estado, Cuitláhuac García. Ahí estamos observando lo que dice en pantalla, dice que con gran orgullo y compromiso acepta la encomienda de ser presidente de la Comisión de Prevención del Delito en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. De esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Recuerden lo más fresco de la información. Buenos días.